Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, es donde el apóstol Pablo, él habla sobre los excelentes beneficios y el trabajo continuo del Espíritu Santo y su obra en la vida del creyente. ¿Cuántos están agradecidos por el Espíritu Santo? Ah, bueno, en realidad no lo sienten, ¿verdad? Jesús dijo, enviaré al confidente, al consolador, el ayudante. Todo lo que necesites estará justo en el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu está en ti. Y mientras hablaba sobre el ministerio del Espíritu Santo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... ¿qué? Espíritu. Así que el Espíritu Santo no vino a condenarte. Él puede reprobarte, pero no condenarte. ¿Entiendes? Me encanta el verso 11, donde dice, El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ti. El Espíritu, el mismo Espíritu, ¿a cuánto les alegra que no sea un Espíritu diferente? Verás, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y cambiamos y nos formaron a su imagen. Dios no mejora, no puedes, ah, 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 perfeccionar la perfección. Él es lo máximo, y debemos subir a su nivel. Y tener al Espíritu Santo en la vida nos lleva al lugar donde podemos tener acceso a todo lo que el cielo tiene que ofrecer. Es el mismo Espíritu que estuvo en Génesis capítulo 1, donde el Espíritu de Dios volaba sobre la tierra. Y cuando Dios habló, su Espíritu hizo su aparición. El mismo Espíritu que cayó sobre Jesucristo y le dio la validación de que es el Hijo de Dios. El mismo Espíritu que estuvo con Jesús tres días y tres noches en el corazón de la tierra, que lo resucitó de la muerte. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba, dice, si Él vive en ti. Bueno, algo de vivir bajo el viejo pacto es que el Espíritu venía sobre la gente. El Espíritu Santo estaba entre las personas, pero nunca en ellos. Pero después de que Jesucristo vino y terminó el trabajo que Dios le asignó a hacer, que era una obra de redención, de salvación, Jesús dijo, debo irme y el Espíritu Santo vendrá y vivirá contigo. Y vivirá en ti. Así que, ahora, como creyente, cuando reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuando lo aceptas, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. ¿Cuántos saben que no podemos vivir esta cosa llamada vida de creyente sin el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y cada vez que peleamos, tropezamos y nos equivocamos es porque de algún modo nunca sacamos fuerza del Espíritu Santo. Tratamos de hacerlo solos. Pero mientras, la Biblia dice que aquellos, guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo quiere guiarnos. Él no nos guía a lugares malos. ¿Verdad? Siempre que estás en un lugar malo, preguntas, ¿dónde está Dios? Está donde lo dejaste. Y si el Espíritu Santo camina hacia acá y tú decides ir para allá, ¿cuántos saben que caminas contra su voluntad? Para caminar en acuerdo con el Espíritu Santo, debes seguir su dirección. Así, Él, cuando venga a tu interior, la Biblia dice, que dará vida a sus cuerpos mortales o frágiles por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Es decir, lo revive de adentro hacia afuera. Yo agradezco por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos empodera para vivir la vida como Dios lo quiere. Lo necesitamos. Él nos ayuda a vivir la vida del modo exacto en que Dios quiere que vivamos. Así que cuando vayas a perder los estribos y tienes algo de convicciones, es el Espíritu diciendo, no, 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 así no es la vida. Si no oyes ningún mensaje del Espíritu Santo, no confiarás en Él. Nunca sabrás cuándo lidiar contigo. Entonces, nos quedamos hablando sobre la primera de las revelaciones manifestadas. Recuerda las tres categorías diferentes que te dije. La revelación, el poder, dones, donde el Espíritu de Dios viene sobre ti. Y ahora veremos la revelación manifestada de 1 Corintios, capítulo 12, versos del 8 al 11. Y la primera categoría fue la de la revelación. Y la primera es la palabra de sabiduría, que es una revelación sobrenatural de la sabiduría de Dios. Dada a una persona para dirigirla y ayudarla a entender la mente de Dios y su propósito para eventos futuros. Dios conoce el futuro. Todo lo que conoces es el pasado y dónde estás ahora. Ahora, algo sobre Dios es que es como... como un arquitecto. Me encanta la arquitectura. Me gusta cuando voy a lugares y veo una construcción que tiene un anuncio pegado con una imagen. Me encanta lo que el anuncio dice. Te muestra un edificio y luego dice, próximamente. ¿Verdad? Próximamente. Primero te muestran el final. Luego comienzan a cavar un hoyo. Y cuando veo a alguien cavando un hoyo con una excavadora, yo les pregunto, ¿qué, qué, qué haces? Construyo un edificio. Pues no parece. Él solo hace su parte. Él hizo el hoyo y luego pondrán el sótano, los cimientos, y luego vienen y ponen el acero. Todos tienen un papel que jugar en la imagen. Pero no son la imagen. El que pone el concreto no se molesta con el electricista. No le pregunta, ¿por qué haces esto? Porque es parte del proyecto. Es lo mismo con la vida. Dios conoce el fin desde el principio. Él sabe exactamente cómo va a terminar tu vida. Y si Dios sabe cómo terminará mi vida, prefiero escucharlo a Él que escucharte a ti. Porque tú me dices que no soy tan listo. Tú me dices que no estoy calificado. Pero Dios... Vamos, por favor. Él conoce el fin desde el principio. Él sabe en qué me puedo convertir. Él conoce el fin desde el principio. Él conoce el fin desde el principio. Él conoce el fin desde el principio. Él conoce el fin desde el principio.